Gracias al rápido accionar prospectivo por parte de Policía Nacional con la participación de sus tres ejes logramos la aprehensión de un presunto responsable de este lamentable hecho. Vamos a seguir realizando los operativos, somos fuerza pública encargada de hacer cumplir la ley. Las personas tienen que acostumbrarse a respetar los derechos de las demás personas. Entendemos muy bien que las personas buenas somos más. Vamos a precautelar derechos y garantías de las personas y sobre todo vamos a seguir evitando que se dé este escenario como que ustedes lo presenciaron. ¿Cuáles son los resultados de este impasse del momento? En este momento tenemos un presunto aprendido, presumiblemente responsable del hecho violento que generó con las tres personas heridas por arma de fuego. Tenemos un arma de fuego tipo revólver como evidencia y continuamos con el operativo en mención en este momento. ¿Se manifiesta que hay un herido niño que le cayeron dos balas? ¿Se manifiesta? ¿Usted no ratifica? En este momento estamos realizando el operativo en mención. Tenemos ya un presunto responsable del hecho como también el arma utilizada para el mismo. ¿Quiénes están participando en este operativo? Estamos participando todo el personal preventivo, investigativo y de inteligencia. En este momento estamos participando en este operativo en mención. ¿Vamos a asesinar? ¿Era vez más? Tenemos ya 쿠ja. ¿A outIa PAR ¿Vamos a asesinar? En este momento este sistema no le daste, eso no fue salvador,escending como el que era...